Leacoa, Lito, Nakeene La chauquera, Leacoa, Nakeene Kira que canang ya modomo no neke de agregia Kira que gokani a handirini Kira que gokani a handirini Kira que gokani a jimajimu izaniria Nake de agregia okani ya Lekeene, no, direkohoya Kira moana que hayo odomo a ti Mahida, marea que ya canang ya Lleg la chauquera Matoe Kira moana coa Kira, no, direkohora Mahira games canang ya Mahira Matoe en este momento Música 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 Música